y muy buenas aquí un equipo de niños hacer un replay de un xbox de la xbox one pero no antes de empezar el vídeo sin deciros que he cambiado el nombre por lo tanto que el nombre parecía de una empresa y así nadie va a buscar por la cara a mi xbox un page entonces lo he decidido cambiar a niños hasta porque hay gente que busca niños ratas y así les sale el canal por si les gusta ver el video vale bueno empezamos con el vídeo del xbox y vamos a abrir a procederlo de equipo cual ya de si que he rajado esto para no hacerlo en parte de gameplay y bueno vamos a ir a chicos por aquí y aquí está igual de chico ya flipamos vamos a verlo vamos a proceder a ver hermano chicos a ver cómo es van lo sacamos bueno buena fundita para meterlo pero bueno mira chicos está a ver y también esto vemos ya armando eso podría ser la miniatura y aquí está el botón que no le voy a dar que se podría ver a su creo y esto que parece de oro guapísima chico la verdad pero vamos a proceder con la xbox one lo voy a sentar y bueno chicos aquí tenemos ya la xbox one el pack que acabo de abrir y bueno aquí está encima de la mesa para que la veáis lo guapa que está vale chicos y bueno aquí los cascos pero también hay que comentar para los seguidores del equipo 360 que seguiré grabando con ustedes que nunca la voy a dejar voy a jugar tanto a la one como a la 360 no la voy a dejar aparte ni nada y bueno ya estamos en nueva era la primera vez que cojo un equipo en mi vida y bueno muchas gracias por ese apoyo que estáis dando al canal y espero que esto vaya para adelante a por los 200 y si puede a por los 1000 que si ya quedemos en más tiempo pero bueno chicos gracias por ese apoyo aquí tenemos el equipo los cables y el casco que también está muy chulo y aquí enseño el mando con el que vamos a jugar todas las partidas guapísimos chicos me encanta el mando espero que a vosotros también os haya gustado este bucosis y bueno chicos me despido bueno nada y suscribiros y nos vemos en los siguientes vídeos adiós